El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, durante el acto realizado en Palacio de Gobierno, envió un mensaje a sus detractores al afirmar que se queda y no se va del Estado, tal como se ha especulado por algunos medios de comunicación. Mi obligación es no pensar como político en las siguientes elecciones, sino en la actual y próximas generaciones. Siguen insistiendo nuestros críticos y algunos comunicadores en que me voy, me voy, me voy y la noticia este 14 de febrero, Día de la Amistad, es que me quedo a seguir sirviendo a mi pueblo que así lo decidió. Acompañado por los gobernadores de los estados de Colima, Hidalgo, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí, Yucatán y Estado de México, y el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chón, así como el dirigente nacional del PRI, César Camacho Solís, convocó a las fuerzas políticas y al Congreso del Estado a una nueva etapa para la reconciliación social, reforma a la constitución local y una cirugía institucional. Esta mañana, hace rato, en el Honorable Congreso, convoqué a los poderes públicos, actores políticos y a los ciudadanos para renovar nuestra constitución política del Estado. Esta es una cirugía institucional que nos permitirá tener un cimiento firme para edificar esta nueva etapa, basada en cinco retos que hemos identificado y sobre lo que vamos a estar trabajando. Reconciliación social, construcción de una nueva base constitucional, fortalecimiento del Estado de Derecho, transparencia y rendición de cuentas y empoderamiento de los ciudadanos. En el marco de su segundo informe de gobierno, se definió como un hombre que ha cumplido con la obligación constitucional de retirar el informe, al manifestar su exigencia a quienes integran el gabinete para trabajar en las colonias, municipios y localidades rurales. Retero mi exigencia a quienes integran la Administración Pública Estatal para que den su máximo esfuerzo y atiendan a la ciudadanía con comedimiento y sin burocratismo. Los instruyo para que acuden a los municipios, a las colonias y a las comunidades que se quiten la corbata y se arremanguen la manca de camisa para ir al encuentro de los problemas. Señores funcionarios de mi gabinete, aprovechemos esta ocasión histórica de nuestro Estado y démosle seguimiento, agarremos el paso del presidente de la República y su gabinete que nos está poniendo el ejemplo. Sostuvo que se tiene una estrecha coordinación, sin simulaciones con el Ejecutivo, Federal, Municipios y Organizaciones Civiles, lo que ha permitido avances en distintos rubros. La relación de concordia, una real y estrecha coordinación con el gobierno federal, sin simulaciones, con los poderes legislativo y judicial del Estado, los ayuntamientos y el trabajo conjunto con organizaciones políticas, sociales y civiles y la ciudadanía en general, han permitido materializar importantes avances en diversos rubros que en gran parte han sido posibles gracias a la solidaridad y al total respaldo del señor presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto. Detalló alguna de las acciones más importantes realizadas durante su administración en el 2013, donde destacó el gasto total de inversión en los municipios. Con una inversión estatal por 187 millones de pesos y federal por 25 millones, se realizaron trabajos de construcción, reconstrucción, modernización y conservación de carreteras, caminos, puentes y validades en 25 obras de 19 municipios, de los cuales 14 se encuentran terminadas. Adicionalmente invertimos en obra caminera más de 300 millones de pesos en la realización de 84 obras y acciones en toda la geografía estatal, con lo que mejoramos la infraestructura básica necesaria para potenciar el desarrollo de las actividades productivas. También informó que en materia de seguridad se ha logrado instrumentar medidas con pleno respeto a la soberanía estatal. El tema que más preocupa actualmente a los michoacanos es el de la seguridad. Por eso, en esta labor, hemos contado con el invaluable apoyo del jefe de las instituciones nacionales, el licenciado Enrique Peña Nieto, quien instruyó al Gabinete de Seguridad Nacional, encabezado por usted, señor secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Oslo Ochoa, para instrumentar las medidas pendientes a devolver la paz, impulsando el desarrollo integral de los michoacanos, en un marco de respeto a la soberanía estatal. Repito, en un marco de respeto a la soberanía estatal. Sostuvo que debido a que un gran número de jóvenes son coaptados por el crimen organizado y que tienen entre 17 y 23 años de edad, se han desarrollado diversas actividades. Es dramático advertir que la delincuencia organizada incorpora un elevado número de jóvenes entre los 17 y los 29 años de edad. Debemos apoyarnos e incentivarnos para que dediquen su vigor a construir un...